¡Aquí no hay nada en juego, solamente el plurito personal importante, espero que veamos espectáculo! La afición está entregada, los jugadores preparados y los técnicos han dado ya sus últimas instrucciones, veamos ahora qué es lo que pasa. ¡Aquí no hay nada en juego! ¡Vaya golazo! La gente no se cansa de aplaudir. Sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer para superar al portero. Nueve minutos por el momento y ya hemos asistido al primer gol. ¡Buen pase! ¡Regalan el balón en una zona peligrosa! ¡Qué bien están los de atrás! ¡Cuidadito, cuidadito que es zona de peligro! ¡Ha tenido suerte de que no interceptaran su pase! ¡Avanza el terreno con un buen pase! ¡Qué manera de cortar un ataque! ¡Bien! ¡Bien bajada con ese pecho de lata! ¡Veamos si pueden recolocar! ¡Veamos si pueden recolocarse y avanzar! ¡El jugador intenta superar! ¡Eso ha sido falta clara! ¡Veamos si pueden recolocarse! ¡Va muy bien por arriba! el balón traspasa la línea será saque de banda sale con el balón controlado recibe un buen pase qué manera de quitar la pelota qué bien le ha tocado en corto cuidado que lleva veneno a su centro le roban el cor al defensa qué bien le robó el esférico cuidado porque vienen no de uno en uno sino todos juntos qué bien ha puesto la pelota al primer palo el portero tendría que darle las gracias el guardameta propina en punta pie que aleja el peligro buen corte el portero no debería un gol con todas las letras impresionante qué bien ha cambiado de un lado a otro un gol para cada equipo en el marcador jugó un buen balón jugó un buen balón se ha aplicado y da ventaja ha pintado falta no sé desde aquí no me ha parecido nada el portero no lo va a tener nada fácil desde ahí gol, 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 gol hay que valorar justamente la decisión arbitral haber dejado seguir el juego nos ha regalado un gran gol han aprovechado muy bien han aprovechado muy bien esa falta para romper la defensa de su rival no 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 Recupera el control de la bola. Bueno Manolo, hay que decir que este partido no podía estar más desequilibrado. El balón solo ha ido en un sentido y parece que los jugadores se aprovecharán de su mejor estado de forma también en la segunda parte. El entrenador estará encantado de ver cómo el duro trabajo de los entrenamientos de la semana hoy está produciendo efectos positivos. Bueno, la primera parte ya es historia y estos segundos, 45 minutos, son los que van a decir quién gana el encuentro. ¡Qué capacidad para pasar! ¡Un pase muy bueno! ¡Qué bien está hoy la defensa! No como el otro día que cantaba por Soliari. ¡Eso va a gol! ¡Pegado contra el larguero! ¡Qué pase le ha puesto Nippel en sus mejores días! ¡Manda arriba el esférico! ¡Kili se quiere marchar por el lateral! No sé por qué arriesgado y paró con su pie malo cuando sabe que le va a salir un churro. ¡Es la primera sustitución del encuentro! Sin duda esto era precisamente lo que tenía que hacer. A ver si con esto el partido se anima un poco. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¡cómo dirige la pelota con la cabeza! ¡Se quita de en medio el balón! ¡Ojo que puede llevar peligro! ¡Ahí está! ¡Ha llegado muy tarde! ¡El árbitro no señala más que saque de falta! ¡Los saca! ¡Si se la ponen a huevo! ¡Qué es lo que va a hacer el chaval! ¡Hay que poner más atención con los pases! ¡Seguro que centra! ¡Centra! ¡La genialidad del jugador se demuestra en pases como este! ¡Parecen bastante seguros y confiados! ¡El balón se me ha jugado! ¡Si los delanteros son listos! ¡Va a la área! ¡Vamos a ver hasta cuándo! ¡Segundo córner! ¡Qué buena presión! ¡Despeje de la defensa! ¡El futbolista ya se dirige para el banderín de córner! ¡Buena apreciación arbitral! ¡Sí señor! ¡Qué golazo! ¡Ha demostrado una gran maestría ahí! ¡Una demostración impresionante! ¡Qué ojo tiene este tío! ¡Este tipo de jugadas están reservadas a los expertos! ¡Gracias! Se distancian un poco más tras el último gol 3-1 por el momento ¡Qué gran jugada! Pasa el balón dentro del área Vamos a ver cómo cuelga la bola en el centro Único No puede atajar al esférico Una espléndida muestra de clase Se coloca el balón para el tiro Pero el portero fue capaz de detener el esférico Veamos qué va a hacer ahora con ese córner Casi ni se movió Lo tuvo claro desde el principio el guardameta La defensa intercepta el pase El descuento se da de 4 minutitos ¡Vaya pase más bueno! ¡Qué bien se ha llevado la pelota! Sabiendo que era el último ¡Qué maravilla de juego combinando a la primera! Envía un pase alto Arriba El defensa tiene que dar las gracias al hombre que le puso esa pelota Suena el pitido final Los jugadores abandonan el terreno del juego con el 3-1 en el marcador Ese gol tan tempranero ha sido muy importante Les ha servido para ganar confianza durante el resto del partido